Voy a contar unos chistecitos porque reír es parte de la vida y se han dicho ríe, te encontrarás con el mundo y ahora te encontrarás solo. Un niño estaba en plena edad de los preguntones y le pregunta a su mamá y le dice, mamá dime qué cosa es gobierno. La mamá le dice, hijo gobierno soy yo porque yo gobierno esta casa. Mamá y qué cosa es propiedad privada. Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Mamá y qué cosa es pueblo, pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Mamá y qué cosa es juventud, hijo juventud eres tú y qué es futuro, futuro este hermanito del bebito porque tiene un futuro por delante. Se va a dormir y a las 3 de la mañana aproximadamente el bebito se cae al suelo. El otro hermanito preocupado va a avisar a sus padres, abre la puerta a la habitación y no le encuentra al papá, le encuentra durmiendo a la mamá solita. Se va al cuarto de la empleada y le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto y entre sí se dice estas palabras, mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los suelos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!